Hola chicos, ¿cómo están? El día de aquí en Italianland, vamos a jugar un nuevo episodio con Ariel de Hurts Roll, señores. Hurts Roll, señores. Hurts Roll, señores. Hurts Roll. El chup era Ariel, con moco. Así que nada, el día de hoy vamos a seguir farmeando porque tenemos que estar preparadas para la Segunda Guerra Mundial. El Shaker va a terminar de hacer la... Mira, hay visto la casa, ¿verdad? Sí. Está hermosa, hermosa. Sí, sí que estoy hermosa. Vos no. Puta la wea. Suicídate, weón. Un día lo voy a hacer y me vas a extrañar, tú. No, nunca. Puta la wea. No sé cuál sea la idea, la verdad. ¿La idea es rayar a alguien? No, pero no, porque no tenemos nada así. ¿Pero qué nos falta para poder hacer, por ejemplo, armas y otras cosas mejores? Vos qué caché más que yo. El material verde. Es el material verde. El moco verde. No, ya. Tengo un hueco, hueco, hueco. El moco verde. Es lo que necesitas ahí. El de Hulk. ¿Y a dónde está ahí? El de Hulk. Estoy abajo, weón. Andate al rato. ¿Ah? ¿En qué lado está ahí, po? Abajito la casa. ¿Pero por el ratón? Weón, mira. Abajito la casa. ¿Y a 20 bajando del ratón así? No sé dónde cae el ratón, weón. Oh, weón. No, Julián. ¿Cómo, cómo? El ratón. El ratón, weón. Qué hueón, weón. Rat-tau. Rat-tau. ¿Dónde está la casa? Qué hueón, Chihuahua. El coco. Hijo de la Comemoco. Jejeje. Yo te estoy por ver. Es un ratón. Este para la casa. Uh, escucho paso. Se dice yo, weón. Ya. Sígueme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijo de la Comemoco? Cuadro, mi madre. ¿Qué pasa? ¿A qué chucha se le ocurre hacer una casa arriba en el cielo, güey? ¿Dónde hay una casa en el cielo? ¿No la veís, güey, de grisiego? Qué güey, güey, sácate el pico rojo ¿Dónde, güey? Allá, mira, allá, allá, allá No veo nada Vea, grisiego, pico Tengo los gráficos bajo Eh... ¿De a dónde querés? Sígueme Sígueme ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes cómo hablar inglés, güey? ¡Sí! ¿Y tú? ¡Suscríbete! 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 ¡El water imes y Flight Devils! ¡Suscríbete! 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 ¡ Peterson! ¡Suscríbete! 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 ha sido asesinado por el género, es el que nos mató con la metralleta a mí no nos mató a mí yo soy hombre y me quedé peleando si, como la otra vez que fuiste hombre bueno y que vos empezaste retirar la flecha de los hueones y después saliste corriendo así de hombre ¿cuándo? y yo morí vos me trae igual que no se guardo y todo el mundo sabe por qué está grabado ¿o no? ¿ese da un plenismo weón? no, no está grabado está grabado, está grabado para la historia ojalá come moco ayúdalo weón con el asa lo maté tengo que matarlo yo weón weón yo voy a atacar a mi bebé a decir que la tengo muy grande no, la tenís muy chica entonces Juan dice que era un gusano no, las pesas siempre van por las más grandes no, por los gusanos puta la vea chancho culiado dice que tiene una pichulita hay que beberle y yo no moro este no los veo este no los veo voy a morir voy a morir ya voy a morir mira es que él lo mató yo yo lo mateo weón no, no no, no toma para que le da ahí toma ¿querís comer? ¿querís comer? si toma voy a dar comida llego huevonado vamos con la tona de verga tengo 48 flechas de puro amor de pura verga toma hechol que tu sabe papi aqui de mozando es pibe nos estamos congelando huevon necesitaba estas piedras huevon mira que hay una mochila bueno había me estoy congelando huevon yo no es brava me estoy congelando ya y no importa ven paca fresca toda la madera que vos dois juntémosla y hagamos una fogata y... vamos a pasar la hermosa para el baby tengo 11 de madera huevon es que la hasta ahí me veis tío si mira que hay como mochila asi por todos lados ahora hay gente muerta huevon claro huevon veo gente muerta miran que queria trajo que huevon que huevon pasado huevon mi computador nunca se leca y ese huevon se quedo pegado oye podio recoger mi asa si me voy a dejar recogerla huevon hay un guan 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 a donde? ya lo vi ayudame ayudame huevon no puedo estoy buqueado si ayudame huevon me voy a dejar cae de los primeros en el perro no sólo la ex el perro a serre pero así a reprobó mano ya tú sabes papi aquí el más pro de todo el mundo aceptar un ordenador el de la izquierda a la izquierda de jaque con el cual es el que me mató con medallitas la primera pregunta es que se cae siendo hacker bueno que es que como que pues te arriesgas un poco a que te pones en las cuentas de stream y por otro lado es porque tienes cosas legales ah, yo no creo que me denes la cuenta de stream porque tiene muchas cosas ¿cuántas lucas te invirti ahí? no se, muchas ¿que te importa con Chetumare? son maracos sigueme yo soy el mio sapo si, chetumare vamos a cocinar carne, tengo la mitad de carne igual tengo acá un pedazo de carne gigante de 40 cm si, de 0,5 cm ya, vamos a matar osea, a farmear metal para empezar a hacer el horno pero donde, a que parte weón sigueme estos weón los van a querer matar ¿sabéis por donde anda el engendra? no anda por el bioma del desierto matando weón que yo fui y habia habia disparos culeados por todos lados ese weón tiene caleta de bala weón es que el server yo creo que ahora hace igual harto tiempo y el weón entró de los primeros seguramente seguramente soy bravador bueno, si es para los dos aquí no es competencia pero yo soy especial y es especial bueno acá donde esta todo el farmeo weón en este lado weón osea el farmeo que yo quiero así el metal y madera esta en este lado espérame hagamos comida weón no tenemos comida yo tengo como 10 pollo y podemos hacerlo weón yo... por si no tengo hambre yo yo tengo hambre weón hacelo weón no tengo todas las piedras necesarias yo tampoco tengo yo tengo 10 pollo nos falta una madera ah yo tengo madera toma y tenis piedra? piedra pedernal va a faltar 3 de pedernal no tengo pedernal toma tengo dos oh sonidos filiados eh tenis dos pedernal? si es como si te va a arrasar un camión por tu edificio eh por qué? no escuchas esos sonidos? no 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 en serio es como cuando pasa un camión afuera de tu casa así hermano tengo la ventana que está así pero ni siquiera en el video se escucha me hechado ahora de nuevo nada weón es el ventilador ah no voy a ver creo que es como cuando dejai de hablar el hipófono como que pilla el... el ventilador fue bueno si va no donde estáis? formiendo en metallito donde estáis? salta salta acá mira acá atrás tuyo donde estaba antes no te veo acá weón estoy pegando una piedra no te veo oh el que le da estúpido voy para allá estoy ciego no se me di cuenta aquí puedo ver estoy detrás tuyo no voy a ver no voy a ver no voy a ver oh falle ufff cuéntale con el ayes esa gana le hace daño y si quiero pegarle con el otro weón te voy a morir que saco weón no y si quiero pegarle con esa weón pues usted tiene que pegarte estas piedras que son así si estas de acá así que es muy intenso con el metallito y le pegamos sacarle todo pego manjar y fallo weón más encima de la weón genios oh está reventando el sonido esta weón oye mamá por unos 10 weón creo que en unos 3 días más está bien porque weón tenes que comprar este weón decente weón habíamos sacarle a los diferentes games compran unos genios genios están como 40 mmm 40 bueno chicos esto va a ser el primer episodio de hoy vamos a seguir farmeando pero en el próximo episodio lo vamos a seguir viendo ya saben como siempre les digo suscríbanse al canal acá arriba dejen likes en el video comenten abajo ahí saben que abajo me dan el link que dice únete al equipo le hacen click los va a ir directamente a TGN desde ahí se pueden comunicar con TGN y esperar su respuesta si fue la positiva chicos ya saben que no deben firmar el contrato inmediatamente déganlo asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren y eso chicos los vemos en el próximo episodio que ganaré aquí en Hurt Wars en Arcto hermano cuídese Hatta a a a Gracias por ver el video.